Adiós al olor a mar con caramelo envuelto, al ruido en la calle de tantos sueños fallidos. Adiós al miedo y a la decepción, al beso que en lugar de luz dejó sombras, o al abrazo que propuso eternidades incumplidas. Adiós, sí, al golpe de tiniebla, a los colores que forjaron ciudades humeantes y perdidas, sin latitud ni voz. Adiós a la amiga que recogió sus frutos y abandonó el amor que le tenía. Mi corazón igual arrulla su recuerdo, cual pitirre guerrero entre las islas. Adiós al trabajo que apaleó mi frente y a los necios que allí se asinan. Pesa en ellos el vil egoísmo y el dinero que les roban a la vida. Adiós a la calle sin salida y a la ventana rota, a la mentira que en los ojos del amante hiede, al dolor en los huesos y a la pena, y a la cicatriz que me enseñó a ser más fuerte. Adiós, pues, a la noche oscura que visitó mi casa y dejó una herida adiezada en el aire solemne. Me quedo con la aurora que preludia lo nuevo y sacia la templanza imperfecta del presente. A sola.